No digas que no te avisé. Sábado 16, 9.30 horas y 9.30 horas del día domingo, se estará llevando a cabo un torneo de beach volley en Costa del Sol. Cuarteto y dupla, mixto femenino y masculino, además pase gratis a la pileta. 21 horas, el centro de jubilados y pensionados estará brindando una cena show junto al Chango Palacio. 21 horas también, en Ferro, nos preparamos para despedir el año. El Verdolaga cierra el año a lo grande y en compañía de todas las personas que hacen de la institución la más grande de La Pampa. Dirigentes, empleados, colaboradores, socios, deportistas, familias, amigos y medios de comunicación. 21 a 30 horas, en Ruido y Nueces, se va a estrenar una obra de teatro, es más fácil que llorar. Cecilia Zamantan Abdala, Alicia Datri, Vanessa Zamantan Abdala y Analia Serna estarán a cargo del elenco bajo la dirección de Alberto Callaqueo. ¿Querés saber de qué se trata? Miramos la nota. Este sábado estrenamos una obra de teatro, una comedia de Bernardo Capa, un argentino bahiense, que se llama Es más fácil que llorar. Son cuatro mujeres las protagonistas, todas actrices de General Pico. Es más fácil que llorar, es una comedia un tanto negra, por decirlo de alguna manera, porque tiene algunos visos de fantasía, pero es una comedia en definitiva. Y con esto, Cassiopeia vuelve, volvemos a la comedia, que es lo que nos han reclamado muchas veces. Es el sábado a las 21.30 y el domingo a la misma hora, aquí en Ruido y Nueces, que es en la calle 14, esquina 17. Se van a encontrar con una sorpresa porque la gente que viene, Ruido y Nueces, tiene una constante de público que afortunadamente siempre viene a ver todo lo que pasa en esta sala. La gente que está acostumbrada a venir se va a encontrar con una sorpresa porque le vamos a cambiar absolutamente la cara a la escenografía. A la caja negra la vamos a cambiar de un modo bastante grande, bastante importante. Después la obra gira en torno a una anécdota muy precisa, muy fuerte, que no conviene develar precisamente porque de eso trata la obra. ¿Qué hacen cuatro mujeres que ya están en su mayoría de edad, que tienen algún problema de soledad y que tienen algún problema de contacto con los hombres y entonces procuran qué hacer para solucionar eso? En 2008 estrenamos Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas. Fue una comedia muy potente que nos llevó en ese momento a hacer una cantidad de funciones como no estaba acostumbrado ningún grupo de la provincia. Hicimos alrededor de 60 funciones en total. Fue para nosotros digamos como una vuelta de tuerca porque en el Teatro Independiente estábamos acostumbrados siempre a hacer drama, que es lo que en la jerga cuando se preparan los espectáculos para ir a la fiesta del teatro donde hay competencia siempre se dice que el drama es lo que funciona y que la comedia no. Y nosotros con esa comedia sacamos un tercer premio en la fiesta provincial y la llevamos a todos lados. Estuvo en Santa Rosa, en toda la provincia. Desde entonces no habíamos vuelto a hacer comedia. Haciendo un rápido repaso, después hicimos Mil Años de Paz de Roberto Perinelli, hicimos La Señora Mayor, que era un drama pesado con el que también ganamos la fiesta provincial. Y de algún modo, bueno, nos habíamos alejado violentamente de lo que es la comedia, de lo que es un poco hacer reír, que es lo que se procura con este tipo de trabajo. Es decir, que la gente venga al teatro y que tenga un momento de divertimento, que en definitiva eso es para lo que tiene que servir también el teatro. 22 horas en Médano, se estará presentando Fénix junto a Barón B, Pampa Afro y otros artistas. 22.30 horas, Cine Teatro Pico proyecta La Navidad de las Madres Rebeldes. ¿Miramos el avance? Navidad es una época mágica, llena de asombro, emoción y alegría. Una época para crear recuerdos con familiares y amigos. ¿Pero saben el secreto para hacer la Navidad tan especial? Las mamás. Las mamás trabajando como locas, cocinando, envolviendo, decorando y haciendo compras. Carajo. Mierda. Soy como una gran bola de estrés desde noviembre hasta año nuevo. Es la época con más trabajo del año. Depilé 39 vaginas hoy. ¿Quién sigue? Ay, Dios mío. ¿Desde cuándo cada mujer en el país necesita una vagina totalmente depilada para Navidad? Pasé meses escogiendo el regalo perfecto para cada uno. ¿Saben qué fue lo único que me dieron? Cupones para masaje de espalda. Eso no está bien. Masajes de espalda de mierda. ¿Recuerdan cuando estas fechas eran divertidas? Recuperemos la Navidad. ¡Vicky! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué carajo pasa? Hola, mamá. ¿Tu árbol dónde está? No quería perder tiempo comprando un árbol. Solo quería disfrutar de la Navidad. Amy, eres una madre. Las madres no disfrutan, dan alegría. De eso se trata ser una madre. ¡Guau! La casa se ve muy bien. Ay, gracias. Sí. Tu papá es asombroso. Creí que lo odiabas. ¿Pero por qué dices eso? Porque los escuché en su habitación. Te la pasaste gritándole. Esos eran gritos de felicidad. Golpeaste la pared y gritaste malas palabras. Tú decías... ¡Oh, maldito Dios! Justo así. ¡Oh, maldito Dios! ¡Oh, maldito Dios! Sí, sí, ya. Shh, shh, shh. Tras noche, América Boegón abre sus puertas para presentar la fiesta retro, con clásicos de los 80 y de los 90. Tras noche, Bendito Bar nos espera con un show tributo al fabuloso Skylabs. Y para terminar el fin de semana, después de la pausa, te cuento las actividades que tenemos para el día domingo.